Bueno, en arroba, los ángeles, guión bajo que, está el secreto mejor guardado de Federico Jope. Lo contó Noelia Marzol en el corte. Son terribles ustedes, en serio. La verdad, sí, malísimos. No lo esperaba. Son malos, son malos. Nada. Nos sorprendió a todas las pistas. Lo que menos pensábamos es una parte del cuerpo. Tampoco habíamos reparado. No es la que se imaginan, pero no es una que destacara. No habíamos reparado, ¿no es cierto? No es solo mulo. No, porque yo ya me veía cargada esa parte. Sí. A pesar de la de... Bueno, no. En realidad, la que lo descubrió fue Flor. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿En qué circunstancia? ¿En qué circunstancia? No, lo tuve productor y sin querer, ¿viste? No tiene que ver con las manos. No, no, no. Tiene que ver con otro sector, no de las manos. ¿Con algo que se puede tocar? Es de la cintura para abajo. Se puede tocar. Se puede tocar. O sea, cualquiera para abajo. Todo se puede tocar. ¿Cómo un corte sería? Un corte de carne. Vacía, entraña. Cosificando. Cosifiquemos a Joven. Ah, sí. Arroba. Los otros.